un mal a formar al punitivo finas entre en una cuente 3 entre en 1 23 entre y 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 esta saliendo el dandy droga no mames cherny venga aqui lo tengo el dandy droga esta todo el de suriz wei todo el de suriz wei en el lava donde le das tu? si 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 todo el suriz wei en las lavas? ah estan los dos la dar y se estan suicidando wei ah se paso de verga que eran como 16 eran como 25 la verga la vieja confiable ya es peo pero igual a rompi la verga termini ¿Tenemos donde tenemos el turno? ¡Vamos, vamos a ver! ¡Dades yep eshiva Dades! ¡Dade tu nombre! ¡Dade tu nombre! Super plano, super neto ¡Trap en el back!, ¡trap en el back! ¡Rita el back! ¡Que no vaya! ¡Que no vaya! ¡Que no vaya! ¡No maten! ¡No maten! ¡Don't kill him, por favor! ¡Oh mi Dios, él le cayó! ¡Druy para el entrar! ¡Va a la entrada, venga! ¡Vale, V Assist! ¡Para el всех! ¡Vale, V mute! ¡No, salúo! I'm going to the north, I'm going to the north Que se vean para el entrar a pegar a los EThis ¡Va a la entrada! ¡Se deberían leaving, viven! ¡Combu G plano! ¡Combu G plano! Espere, espere, no tengo nada No solo uno de ustedes tiene ex... ¿Dande ruid ¿Dande ruid? ¿Qué fue el nombre del otro? Se suicidó, se suicidó ¡Dude tiré a la otra! ¿Dande ruid? ¿Dande ruid? Si, ¿de acuerdo? ¿Farcel 3? ¿Sin team? No, no es team ¿Dude? ¡Morre! ¡Morre! Yo quedé con menos 15K de SP ¡Lol! ¡Bueno! Estoy con menos 5K ¡Claro! ¡Suscríbete al M3!